Hoy visitamos una localidad que se encuentra en la comarca de Camero Nuevo, en plena sierra de Cameros. Os voy a dar una pista. Hoy visitamos El Rasillo. Acompañadme. Acompañadme. Hola, Jorge. Hola, Laura. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Ya ves que en un sitio precioso para encontrarnos. Bueno, tú eres el encargado de llevar a cabo las actividades durante el verano, ¿no? Yo colaboro con el Club Náutico, con Piru, que es el gerente de la instalación. Y ya desde hace años estamos colaborando con ellos. Tenemos una empresa de actividades de aventura y pues le echamos una mano en organizar cosas aquí. Ya desde hace años empezamos con el triatlón. Y luego pues eso, el verano da un montón de juego porque yo creo que es de los mejores sitios de la rija pues para hacer actividades de naturaleza, al aire libre. No tenemos mar, pero tenemos el Náutico para poder venir en verano. Y háblanos de esas actividades. ¿Qué tipo de actividades realizáis? Pues mira, son actividades principalmente acuáticas, como puedes ver, porque el principal atractivo del Náutico es el agua. Entonces pues va desde la típica pedalera que te puedes encontrar en la playa, que es pues para ir con los amigos, echarte unas risas. Luego puedes hacer kayak, paddle surf, que está muy de moda, windsurf, que sería Piru fue pionero ya desde los principios en hacer windsurf aquí en el Náutico. Y luego pues como más lúdico, pues suelen poner la plataforma para que la gente vaya y se lance en los toboganes. O sea que tienes un montón de actividades que luego puedes sumar, pues eso, ya con senderismo, que hay muchas zonas para andar por alrededores, bicicleta de montaña. O sea que tienes un verano de lo más completo. Al final el Rosillo es un pueblo muy turístico, imagino que viene también mucha gente de fuera. ¿Qué es lo que más pide la gente? Pues mira, la gente sobre todo, lo que viene a esta zona de Cameros, yo creo que sobre todo es a relajarse y a estar en paz y en descanso un poco con la naturaleza. Es un paraje muy tranquilo, con muchas casas rurales, que la naturaleza es el principal atractivo que puedes encontrar aquí. La gente lo que busca es eso, relax, tranquilidad y pues eso, naturaleza. Y como te digo, ya te digo, para mí me parece el sitio ideal para hacer una escapada tanto gente de La Rioja como gente de fuera. Con la pandemia mucha gente aprovechó para venir hasta que no se podía salir de La Rioja y venir aquí y desconectar y pues eso, aire libre, naturaleza y desconexión. Esto es muy familiar, te quiero decir que al final viene la familia y pues ¿qué haces con los niños? Pues eso, pues nadar, el poder estar, lo que te digo aquí. Claro, porque las actividades también están enfocadas para los más pequeños. Sí, porque ya ves lo bueno que tiene el embalse es que es muy tranquilo, entonces el peligro es mínimo, aparte que luego pues en verano hay socorristas, está Piru controlando, entonces te quiero decir que te da esa tranquilidad que por ejemplo pues en una zona de mar o en otras zonas que pueda tener más riesgo, entonces pues eso también te da mucha tranquilidad a la hora de venir en familia. Unas actividades que comienzan a partir de junio. Sí, a mediados de junio se abre la instalación y están pues hasta finales de agosto, sobre todo al principio del verano que es cuando el embalse está más alto, pues está precioso, ya ves ahora está un poquito más bajo, el invierno ha sido seco, entonces todavía no ha subido, esperemos que la primavera sea lluviosa y llegue hasta arriba. Y luego aparte otra de las actividades que como te comentaba, que colaboramos con Piru y con el Náuticos, con el Trialón, que ahora se ha vuelto a hacer, pues eso, es la natación en aguas abiertas, cada vez la gente practica más este tipo de deportes y esta zona lo mismo, es estupenda porque es una zona muy tranquila para poder nadar y poder venir aquí a practicarlo. Todos tenemos muchas ganas de pasarlo bien, cada vez que hacemos eventos y se nota que la gente tiene muchas ganas otra vez de relacionarnos, de estar con gente, de reírnos, de bailar, de hacer cosas y eso, sí que he visto un incremento de que la gente cada vez hace más deporte y sobre todo al aire libre, lo que busca eso. Yo no he hecho ningún tipo de actividad, ¿qué actividad me recomiendas para este verano? A ver, yo te recomendaría, para empezar un poco, ya que estamos aquí, pues eso, probar el kayak y el padel surf y después ya dar el salto a algo más emocionante, ¿no? Hacer ráctil, barrancos... Yo me atrevo con todo. Pues por eso, hay que empezar de suave para que veas un poco... Poco a poco. Ir aprendiendo y luego ya dar el salto y un poco más de adrenalina. Me han dicho que tenía que venir a este bar porque ponéis un café súper bueno, así que aquí estoy. Muy rico. Un cafecito con leche, cuando pongas, porfa. Bueno, veo que se llama garlopa, qué nombre tan curioso. Sí, viene porque la garlopa es un cepillo de carpintero un poco grande y aquí se usaba para picar el pan duro y hacer migas del pastor. Y nosotros dos veces al año, una en Nochevieja y otra en Fiestas del Pueblo, damos migas. Qué bien. ¿Cuánto tiempo lleváis con el bar? Mi hermano y yo llevamos relativamente poco, pero el bar lo abrieron mis padres y llevamos aquí casi 40 años. Ay, veo que llevas una sudadera de luces, cameros y acción. Sí. ¿Cómo así? Es un festival que se organiza aquí en el pueblo. Dura unos cuantos meses porque ponen una pequeña condición para presentar los cortos y es que cierto número de planos, no es exactamente ni el porcentaje ni nada, pero tienen que estar rodados por la zona de cameros. Por eso se juega con la palabra cámara, cameros. Claro. Y compite mucha gente en ese festival. Sí, además es a nivel internacional y la verdad que está muy chulo. Y luego el día de las proyecciones, la participación es altísima, viene muchísima gente a verlos y es un día muy divertido. ¿A ti qué es lo que más te gusta? ¿Tú cuándo quieres desconectar? ¿Dónde vas? Al monte. Yo a pasear. Subimos a Cerraúco a ver la cueva, luego tenéis dos museos, el tecnológico y el de la mielería. Sí, sobre todo pasear aquí. Tranquilidad, buen tiempo cuando sale. Y también durante el verano hay muchísimas actividades, mucho turismo. Sí, sí, además aquí... Lo notarás, ¿no? Sí, y además nos apuntamos a un bombardeo, que lo mismo hacemos feria de abril, que nos... Que festivales... Eso es, el fin de semana pasado hicimos día mexicano, aquí nos apuntamos a un bombardeo, somos muy de fiesta también. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Gracias. Llevaba razón el vecino, ¿eh? Buenísimo. Está buenísimo. Alcalde. Hola. Hola. ¿Qué tal, Laura? Muy bien. Encantada de estar aquí con todos vosotros. Y nosotros de teneros. Un placer. ¿Qué tal? Pues muy bien, me lo estoy pasando muy bien, estoy conociendo el rasillo y la verdad que por lo que he visto, un pueblo muy, muy bonito y con mucho encanto. De eso queremos, tenerlo cuidado y que sea bonito para todos los que venís. Que son muchos, y sobre todo en verano. Sí, sí. Ahora, pues bueno, ahora tenemos, estamos viviendo entre 80 y 90 personas y, bueno, ya sabemos que ahora en primavera, verano esto se multiplica y que llegaremos a estar entre 1.200 y 1.500 personas en verano. Además, hay un montón de casas rurales. ¿Cuántas hay? Hay 11 casas rurales, reconocidas como casas rurales, y tenemos en torno a unas 400 plazas hoteleras en el pueblo. Es uno de los pueblos más turísticos de la Rioja. Y en verano, ¿cuánta gente puede venir al cabo del verano? Pues en verano, lo que te digo es, tenemos entre 1.200 y 1.500 personas contando las casas rurales, por lo tanto, nos tenemos que amoldar. Es un cambio muy brusco de estar 80 o 90 personas como estamos ahora a la grandísima población que viene en verano. ¿Y qué es lo que encuentran en este pueblo? ¿Por qué es tan aclamado? Yo creo que la tranquilidad, el bienestar que se está aquí, el poder levantarte por las mañanas y ver el pantano y disfrutar de los bosques que tenemos, yo creo que es lo que más atrae a la gente. A mí me han contado una cosita que te la quiero preguntar. Me han dicho que hay un habitante de 600 años. ¿Es verdad esto? Yo creo que sí, porque habitante yo creo que es el más antiguo que tenemos en el pueblo, que es nuestro olmo. Es un olmo centenario, que en el cartel pone que tiene 400 años, pero los técnicos nos dicen que tendrá en torno a 600. Es el último olmo de montaña o olma de montaña, que también se le dice, en cascos urbanos. Es un árbol singular y es el único que queda en España. Qué orgullo tenerlo aquí en el pueblo, ¿no? Sí, por supuesto. Encima está en el centro de la plaza. ¿Dónde tiene que estar? Son muchos los turistas que vienen y se sacan fotos con él, se sientan como voy a hacer yo. Sí, casi todo el mundo que viene lo primero que hace es preguntar por el olmo y venir y sacarse una foto con él. Es una cosa singular. Una foto que te voy a pedir que me saques porque este olmo yo quiero que esté en Instagram. Entonces, alcalde, si no te importa, una fotito para Instagram. No, no para nada. Pero sácame bien, ¿eh? Sí, sí. Guapísima. Muy chula, me encanta. Bueno, y me has dicho que tenía que ir con una vecina, ¿no? Sí, de aquí os voy a pedir que vayáis a hablar con Mar, ¿vale? Es una mujer que quiere preparar un tallercito artesano y quiere restaurar antigüedades y hacer un aula de formación y una cosa muy interesante para nuestro municipio. Está en proceso, está en proyecto y yo creo que os va a gustar. Seguro que me va a encantar. Pues muchas gracias, Rubén. A vosotros. Me dirijo hacia allí. Vale. Adiós. Hasta luego. Ay, perdón. Pero hombre, te será muy interesante lo que estás viendo en el móvil. Es que estabas subiendo una foto a Instagram porque he estado en el olmo con el alcalde y la tenía que subir. Vamos para aquí. Hombre, claro. ¿Cómo te llamas? Roberto. Roberto, yo Laura, encantada. Encantadito. ¿Y eres de aquí? De aquí, de aquí. ¿Del rasillo de toda la vida? No, soy de Logroño, pero llevo 30 años viviendo aquí. Uno más. Uno más, ya. ¿Y cómo se vive aquí? Cuéntame. Pues fíjate, nosotros apostamos por esta zona primero yendo hacia Ortigosa. Primero vivimos 5 años en Ortigosa en el año 92. Llegamos a Ortigosa como emprendedores, con 20 y tantos años y un hijo de un año. Y teníamos muy claro que esto era calidad de vida. Hace 30 años lo que ahora la gente dice que bien los pueblos, que tranquilidad. Nosotros lo teníamos claro hace 30 años. ¿Lo tenías claro? Somos emprendedores de hostelería y aquí seguimos. Y en el año 2000 compramos una vivienda, vendimos la de Logroño y compramos una vivienda en este pueblo y llevamos encantadísimos. Yo no cambiaría esto por una ciudad, ni pequeña ni grande. Ya, sois poquitos, pero al final estáis contentos, felices. Tenemos un ritmo muy bueno para la salud, tanto mental como física, con lo cual no lo cambiamos para nada. Es el estrés de la ciudad y siempre está cerca la ciudad, porque lo bueno de La Rioja es que todo tiene muy poquita distancia. Entonces, en media hora estás en una ciudad si la quieres usar, si quieres ir al cine, teatro, compras, etc. ¿A ti, personalmente, qué es lo que más te gusta del Resillo? Lo que más me gusta del Resillo es su calidad de vida en general, su gente, su tranquilidad, su monte, su naturaleza, su entorno. Es que tiene muchas cosas. ¿A mí qué me recomiendas? Te recomiendo que te vengas a vivir aquí, como a todo el mundo. Ya. Bueno, me lo pensaréis, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo disfrutaréis. Hombre, a la gente de la ciudad le cuesta un poco adaptarse, porque, claro, lógicamente el ritmo vital no es el mismo. Entonces, al principio sí que sienten un poco como que falta algo, ¿no? Pues esas luces, esa gente, esos escaparates. Entonces, pero luego, si eres capaz de adaptarte, vas a disfrutar de una calidad de vida increíble. Esta debe de ser la iglesia de Nuestra Señora de las Heras, que por lo que he estudiado es de estilo gótico y del siglo XVI. La Iglesia de Nuestra Señora de las Heras Veo que hay una mielería. Nunca he estado en una. ¿Puedo pasar? Adelante. Bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué no me has dicho? Mi nombre es Lucía. Lucía. Soy hermana de Raquel, que es la que empezó con la mielería. Que ahora es una exposición. Ahora es una exposición. Y es venta de producto y, bueno, si viene un grupo de gente, cursos de clases de escuelas, pues les explica un poquito todo lo que es el proceso de la miel. De las abejas, de lo que comen, lo que viven. Bueno, es muy interesante. ¿Cuántos años lleváis con la mielería? ¿Hace cuántos años la abristeis? Por lo menos hace 30. Más o menos. Lo que pasa es que ahora está un poco estancada porque mi hermana se dedica también a otras cosas. Y, bueno, pues no le dedica todo el tiempo que puede. Pero sigue vendiendo miel. A mí me han dicho que te encantan las abejas. Sí. ¿Qué te pasa así con las abejas? Mi hermana les llama gente y yo les llamo bichos. ¿Te dan miedo? A mí me dan muchísimo miedo. A mí también. Entonces, la miel es muy buena, pero las abejas no me gustan nada. Por aquí vemos la exposición, ¿verdad? Sí, mira, mi hermana y su pareja pusieron cosas antiguas, como se hacían los troncos, las prensas antiguas, porque es como un museo de la miel. Luego aquí explica que tienes las abejas reinas, los zánganos, las obreras y te explica muchas historias. Que yo me suenan de haberla oído, de oírla alguna vez, pero vamos, no tiene nada que ver cómo lo cuenta mi hermana a cómo lo cuento yo. Aquí vemos también el traje. El traje que te tienes que poner, bueno, también te tienes que poner pantalón, pero es la máscara esta de arriba para que no te cubra. Y luego también te faltan unos guantes, un pantalón, todo con gomas y con botas, para que no te entre ni un bichito maravilloso. Sí, porque si no, a ti te han picado muchas. No, la verdad es que no. Cuando era pequeña sí, hicimos una entrada en una colmena, mi hermana, otra chica y yo, y metimos un palito y sí, nos picaron y no nos morimos. Pero realmente, a ver, si no eres alérgico, pues bueno, pues un picotazo y ya está, tampoco pasa nada. Si eres alérgico ya tienes más problemas. Bueno, yo quiero ver esa miel tan natural y tan buena. Mi hermana ahora etiqueta, aunque es del rasillo, pues le etiquetan unos amigos, porque ahora no se dedica a ello. Entonces, mira, esta es la miel de brezo, que es una miel muy dura, ¿ves? Muy dura, muy dura, cuesta mucho de sacar, no es como la mil flores, que la metes en la centrifugadora, te soperculas y sale sola. Esta no, esta le tienes que meter unos pinchos y entonces por eso es... Claro, es más dura que la de los supermercados. Hombre, claro. Es también por lo que han comido las abejas. Si las abejas comen mil flores, la miel es muy líquida, más... Y si esta es de brezo, romero, que es... Bueno, mi hermana la analiza y... Pues entonces eso te lo... Se queda muy duro, muy duro. Y sabe, tiene otro sabor. Todo depende de lo que han comido. Yo creo que me voy a llevar otra cucharadita para tomarme por el camino, si te parece. Mira, tiene... La suele etiquetar, envasar en... En tarritos. Muy bien. Cuando vienen, pues luego esto se lo llevan los críos. Mientras aquí están... Están parquetos comiéndosela. Bueno, muchas gracias. Míndosela, bien. Adiós. Adiós. Cuando viene, adiós. Hola. Hola, Laura. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Bueno, qué casa tan bonita, Mar. ¿Te gusta? Sí. Gracias. Si te parece, vamos dentro y me enseñas la exposición. Vale, me parece muy bien. Vas a ver qué cosas más bonitas tenemos. Seguro que sí. Me ha dicho el alcalde Rubén que no podía dejar de venir aquí. Y desde luego que tenía razón. La verdad que cuántas cosas y cuánta historia, ¿no? Sobre todo mucha historia. ¿De dónde viene esta pasión, Mar? Pues desde siempre. Desde toda la vida. Yo no tengo otro recuerdo que no sea el estar siempre. Cuando iba a algún sitio, cuando iba con mis padres de vacaciones, siempre me iba fijando en todo lo que había a mi alrededor que tuviera que ver con la madera y que fuera antiguo. Y recuerdo que siempre me llamaba la atención cuando íbamos a los sitios, porque me pasaba todo el día tocando, siendo muy pequeñita. Teatro igual, con 10, 12 años, me gustaba tocar algo, la sensación de tocar la madera, de tocar acabados. Era algo que me llamaba la atención. Y claro, ya cuando tuve una edad, pues dije, restauración. En estos momentos es una exposición, pero tu idea es trasladarlo al pueblo y abrir un negocio, ¿verdad? Sí, un comercio. Un comercio. Sí, un comercio que se va a dedicar a todo lo que tenga que ver con antigüedades, artesanía, arte, todo lo que rodee ese tema. Todo el temario dentro de todo el mundo artístico que es tan amplio. Un comercio que no hay en el rasillo y que va a ser el primero. Va a ser el primero. Lo que nos gustaría es crear un centro allí donde lo vamos a crear, que va a ser una casa que va a ser dedicada a todo este mundo. Entonces, por un lado va a estar el comercio, por otro lado va a estar una zona donde habrá un aula, donde se podrán hacer todo tipo de aprendizaje, todo tipo de movimientos culturales, incluso de personas que estén haciendo ahora mismo un estudio universitario que tenga que ver con el mundo del arte, no importa de qué tipo, y que puedan realizar su proyecto allí, exponerlo después en el pueblo. O sea, que no va a ser solo un comercio, va a ir más allá, va a tener un objetivo educativo. Sí, a medio plazo, va a ser más bien a corto o medio plazo, el proyecto va a empezar con el comercio, va a empezar con el aula y a posteriori va a continuar con una especie de residencia para artistas. No va a ser tampoco residencia en sí, sino que va a ser un lugar donde el artista va a poder desarrollar su proyecto y luego la intención es que lo pueda hacer público o exponerlo, su proyecto, en el pueblo, de modo que podamos dar un poquito aire cultural al pueblo, porque el Rasillo es un pueblo muy turístico, altamente turístico. Bueno, Omar, decirte que me ha encantado tu exposición y que ha sido súper interesante. Pues me alegro un montón, muchas gracias. Nos volveremos a ver seguro. Pues sí. Me tienes que invitar cuando inaugures. Dalo por hecho, estás invitada. Muchas gracias. Bueno, adiós. Adiós, adiós. Después de visitar las antigüedades de mar, ahora toca reservar mis futuras vacaciones. Vamos allá. Muy buenas, Silvia. Hola, Laura. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya ves, aquí en Entre Bosques. En Entre Bosques, que es tu casa rural, que es una casa espectacular y con unas vistas, por lo que veo, maravillosas. Así es. ¿Cuántos años llevas? Sí, llevamos 13 años dedicados al turismo rural, aquí en el Rasillo. ¿Y cómo ha ido? ¿Qué balance haces de estos 13 años? Pues sí, la verdad que ha sido unos años muy buenos. No nos vamos a quejar. Mucha gente viene al Rasillo intentando, yo creo que, desconectar, con el fin de relajarse, monte, naturaleza. Sí, están buscando, pues eso, naturaleza. Todo el cliente que se busca turismo rural, lo primero que busca es naturaleza, un entorno así. Bueno, yo soy un poquito cotilla, así que quiero verla por dentro. Pues muy bien, pues hoy estás invitada. Vamos allá. Entramos para adentro para que veas. Muy bien. Este es uno de los salones, ¿ves? Bueno, pues todo. Muy grande. Sí, ves, al cliente le encanta esta mesa. La casa rural se alquila muy bien para grupo grande. Veo muchas sillas. Sí. ¿Para cuántos es esta casa? Pues mira, entre bosques se pueden llegar a estar hasta 30 personas. Desde dos, porque también es alquiler por habitaciones, hasta 30 personas. Lo que más les gusta, pues bueno, pues esta mesa. ¿Y el público que viene? ¿Qué tipo, qué perfiles? Bueno, pues el cliente que viene, gente joven, con niños pequeños que quieren salir de las ciudades, quieren que los chiquillos dejen la tabla por un momento, por un fin de semana. Y conecten con la naturaleza. Y conecten con la naturaleza. Y grupos de familias. Familias, pues hijos con los nietos, todos, pues bueno, intentan juntarse un fin de semana. Y gente joven cada vez más, ¿verdad? Gente joven cada vez más. Y aquí ya entramos a la habitación. Súper bonita. Bueno, esta habitación se llama la habitación Laurel y tiene salida directa al jardín. ¿Y por qué se llama la habitación Laurel? Bueno, pues que estamos en Entre Bosques. Y en Entre Bosques todas las habitaciones tienen nombre de plantas. Tenemos Laurel, tenemos cerezo, tenemos haya, roble, nogal, pino, acebo. Interesante. En lugar de, bueno, pues en Entre Bosques había que poner nombre de plantas, ¿no? ¿Quién ha llevado a cabo la decoración de la casa? Bueno, pues la decoración es mía, con mi marido. Entre los dos, pues hemos ido... Decorándola poco a poco. Eso es. ¿Y en qué os habéis inspirado? Bueno, pues en lo rústico, ¿no? Y en lo tradicional. Como puedes ver, todo lo que es la fachada, es la fachada de piedra. Las ventanas son de madera. O sea, creíamos que sería algo que en el paisaje tenía que integrarse bien. Con el ambiente. Eso es. Pues lo habéis conseguido, ¿eh? Es súper, me encanta. Y a mis amigas les va a encantar. Sí, les va a gustar. Sí. Chicas, ya tenemos vacaciones. Este verano nos vamos al rasillo. ¿Algún bar para tomar un cafecito? Súper guay. Le he quedado muy agobiada como que estoy ahí explicando todo, muchas cosas a la vez. ¿Sabes? Súper guay. Espera. Voy. Y peo. Súper guay. Toca, reserva, espera. Como tú digas. Tú mandas. Bueno. ¿Vamos allá? Soy un cuadro, ¿eh? Joder, estoy tonta. Súper guay. Súper guay. No. 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 Ni. Ni. No.